y y y y y y y y y 52 años ya El país pura vida Costa Rica Esa vaca no tiene frío, la vaca está buena Bienvenido señor Cónsul de la República Hermana de Costa Rica Bienvenido Bueno, está bueno, está bueno, así es el humor La alegría se vive en la quinta avenida en el gran desfile de la hispanidad En estos 52 años, bien los hemos tenido 51 y 52 Lo está dirigiendo todavía la señora Mirna Guerra De esos choritos que van ahí, vamos a tomar chocos más tarde Señores Bueno, no sé cómo vas a hacer Yo lo voy a ver que usted se quedó con los cinco invitados Yo lo encuentro más Ya, 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 ya Ya, ya, ya